Desde hoy hasta el jueves podemos ver en el Mercado Santa Florentina como alumnos de la Escuela de Hostelería cocinan en directo. Algunos de los platos que han preparado están pensados de cara a estas fechas navideñas. 12 alumnos del Centro Integrado de Formación Profesional de Hostelería de Cartagena hacen visible su formación. Ellos serán los que en el futuro llenarán de creatividad sus cocinas para sorprender nuestros paladares. Hoy los comerciantes del Mercado Santa Florentina les han donado materia prima para que elaboren distintas delicias gastronómicas. Hoy ha sido el turno de batidos y zumos. Este en concreto que es de verduras, que lleva zanahoria, apio y miel, sobre todo muy digestivo y vigorizante da fuerza para si lo quieres hacer en tu casa y que te dé fuerza por la mañana para aguantar el día. Los clientes del mercado también han podido degustar macedonias elaboradas por estos alumnos. El primer paso es pelar y cortar la fruta ante la vista de todos. Y no vale hacerlo con el método que todos practicamos en casa. No se toca la fruta con las manos, solamente con las pinzas. Utilizamos una puntilla evidentemente para poder cortarlo. Y bueno, pues es un plato que hace muchos años en los restaurantes se hacía así también, se podía pedir la fruta pelada. Y bueno, pues es una práctica que consideramos que es interesante que los alumnos la aprendan. Para estos estudiantes el mundo de la cocina no es nuevo. Son vocaciones que se despiertan desde muy jóvenes. Me llama mucho la atención, me gusta mucho desde que era muy pequeña. Le dije a mis padres que quería estudiar esto. Me parece un mundo muy bonito y me gusta mucho la verdad. En esta práctica ante el público también han preparado platos que podríamos poner en nuestras mesas de Navidad como tostas de salmón marinado. Hasta el jueves pasarán por el mercado diferentes alumnos para enseñarnos otras delicias que preparar en casa.